en día de san valentín incrementa las ventas de flores para los jalapanecos es bastante común comprar algunos arreglos florales ramos de rosas esto con el afán de agradar a la persona que más quieren y precisamente demostrarlo en este día de san valentín un arreglo floral estaba a un precio de 100 quetzales un ramo de rosas a 35 aunque parezcan alterados los precios según los comerciantes en esta fecha son más cotizadas las rosas por lo que también deben aprovechar para poder agenciarse de un dinero a diferencia de un día común donde la gente busca este tipo de arreglos de entre 5 a 10 personas mientras que este día del amor y la amistad fueron más de 100 los que llegaron a cada negocio donde se comercializan los arreglos florales encontramos a un reconocido profesional quien le compró un ramo de rosas para que su hijo se le entregara al amor de su vida si su progenitora la esposa de este profesional que labora en el ministerio público dejando en claro que esta clase de presente es uno de los más comunes para demostrar el amor que le tienen a las personas en especial este día de san valentín para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net